Y mira, decir de la Secretaría de la Función Pública, este 2013 fue un año de retos para poder cambiar o mejorar por lo menos la imagen del servidor público. Así lo dice el titular de esta dependencia, Guillermo Guizar. Vamos a escuchar. Este año, la Contraloría del Estado dejó de existir para dar paso a la Secretaría de la Función Pública. Este cambio no solo sugiere una denominación nueva en la dependencia, sino una percepción distinta de los funcionarios públicos. O al menos, ese es el giro que pretende darle su titular. Sí, naturalmente que siempre, y lo digo lamentándolo, siempre hay necesidad de apretar, siempre hay necesidad de apretar algunas tuercas, de sancionar a algunos funcionarios. La dependencia que tengo bajo mi responsabilidad en lo que va del año ha sancionado 220 funcionarios por distintos motivos. Si bien se sanciona a los infractores que cometen una falta con destituciones fulminantes, inhabilitaciones o multas económicas, el punto primordial de la Secretaría de la Función Pública es cambiar la imagen que la ciudadanía tiene de los servidores de gobierno sobre actos de corrupción y sepan que realmente se hace una reingeniería para erradicar vicios y malas costumbres. Hay todavía algunos que no logran entender que los vehículos no son de su propiedad, hemos tenido que sancionarlos, gente que no presenta su declaración de situación patrimonial, que para nosotros es muy importante, que es el retrato de su patrimonio, y gente que ha cometido irregularidades documentadas. Con imágenes de Gerardo Sosa, Jorge Tiscareño, Noticieros Televisa.